Las Islas Galápagos, en Ecuador, son un tesoro de biodiversidad y un paraíso natural único en el mundo. Para mantener la belleza de este patrimonio de la humanidad, es vital trabajar en la reducción de la huella de carbono causada por las actividades humanas en el archipiélago. Tenemos también experiencias y registros de lo que ha pasado cuando ha habido contaminación, derrames e incluso el día a día, la contaminación de las embarcaciones, desde la más chiquita hasta la más grande, y cómo los combustibles fósiles tienen un gran impacto. Eso se puede medir, se ha medido, existen los estudios en la bahía, cómo afecta a la exploración de los lobos marinos, las tortugas, las iguanas y todas las aves marinas que se alimentan del mar. Para construir un futuro sostenible para las islas, el Banco Interamericano de Desarrollo ha acompañado al Ministerio de Energía y Minas del Ecuador durante todo el proceso de diseño del Plan de Transición Energética de las Islas, brindando su apoyo a través de su conocimiento técnico y experiencia en la región. Desde el punto de vista turístico, muchos turistas nos preguntan qué tipo de energía ustedes tienen, o sea, de dónde viene. Y les contamos, ¿no? Y dicen, bueno, qué interesante que haya algo de renovable, pero creo que la experiencia del visitante sería como un poco mejor si ellos supieran que el hospedaje, que los negocios locales están utilizando más de energía renovable. Creo que en general sería bueno para cómo se ve el destino, siendo que el turismo es la principal actividad económica. Con metas claras, el plan propone la inversión en tecnologías renovables para la generación de energía eléctrica, como generadores eólicos que aprovechan la energía del viento o plantas fotovoltaicas que usan la energía solar. En las islas, actualmente el transporte es responsable del 70% de las emisiones de gas de efecto invernadero, siendo el transporte marítimo el principal contribuyente. En este sentido, se plantea la necesidad de implementar opciones de movilidad sostenible. Como la movilidad eléctrica, que permita reemplazar el uso de combustibles fósiles por fuentes de energía renovable y limpia, incluyendo el hidrógeno verde como vector energético alternativo. Teniendo el nombre de Galápagos, ya llamamos la atención de todo el mundo. Somos ya pioneros en contar con el primer parque eólico del Ecuador. Entonces, podemos seguir siendo algo emblemático a nivel mundial, fomentando la energía renovable. ¿Por qué es importante? Porque cuidas tu atmósfera, cuidas tu mundo. Algo que, como sabemos, el cambio climático se está dando bruscamente. Y es porque no lo estamos cuidando. Estamos emitiendo toneladas de CO2 a lo loco por la gran industria y como estamos creciendo hasta poblacionalmente aquí en Galápagos también. Soñamos con tener nuestras casas que ya produzcan energía renovable. Nosotros ya usemos con paneles solares. Ya tenemos nuestros edificios que están al 60% usando energía renovable. Que los hoteles cuenten con energía renovable. Creo que desde ahí vamos mostrando cómo emitimos menos toneladas de CO2 al ambiente. A través de esta iniciativa, el Ecuador se alinea con los objetivos de reducción de CO2 establecidos en el Acuerdo de París, aportando así en la lucha contra el cambio climático. La apuesta del Plan de Transición Energética es reducir significativamente los combustibles fósiles en el corto y mediano plazo y llegar a una generación eficiente, sostenible y sustentable para el año 2050 en todo el archipiélago. Esta transición energética a la final nos compete a todos. Todos estamos en estas y es para el beneficio de todas las personas que habitamos en esta isla. Entonces, sí creemos que debe haber un tipo de capacitación hacia las mujeres en cuanto al beneficio que debe haber, o sea, el beneficio que nos da esta transición energética y las capacidades que tenemos como mujeres justamente de liderar estos espacios, de poder llevar a cabo estas transiciones de una manera orgánica. Con la implementación de este plan, que empodera a la sociedad civil, Ecuador se posiciona a la vanguardia en iniciativas para una transición energética limpia, justa e inclusiva. Gracias. 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 Gracias.